Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua, zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonovalá, del pueblo Misak, estar acá en este segundo encuentro continental de comunicadores, y pues sigamos escuchando Marquemos un Norte. Mi voz, escucha, escucha. Recordar nuestra cultura ancestral es la forma determinante de nuestra existencia, y la nación charrua está de pie. Vasco Adé, Inchalá. Corre detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Corre detrás de mi voz, escucha, otra voz canta. Bueno, vamos a compartir otras historias con Daniel Marzograti. Bueno, los charruanos vivimos solo de pasado, también vivimos de presente y tratando de propulsarnos hacia el futuro, ¿verdad? Voy a contar la raíz de la historia Porque si no, no es más que no tiene Nosotros la sabemos Yo en el Facebook la puse Para todos los que estuvimos Que no la saben La saben ahora Pero la audiencia no la sabe Entonces sería bueno hacer un poco de memoria Yendau siempre presente Si saben que nosotros Nos conocimos Porque ya lo hemos mencionado varias veces Que nos conocimos formando un grupo TACOAVECHAS QUE YENDAU Mensajero de la memoria Vuelvo a decir que Por problema de egos Entre los que estuve involucrado Terminaron por el suelo con esta iniciativa Pero dentro de esas iniciativas Hubieron Varias propuestas muy interesantes Como la de las huellas ¿Te acordás? Que algún día No nos vamos a ir por las ramas Así que eso lo contaremos algún día A la audiencia Que era una idea muy buena Este... Bueno, estaba eso Estaba luchar por la memoria De nuestros ancestros Traerla a la actualidad Que hacer Buscar el reconocimiento del genocidio Y entre otras Estaba la propuesta De hacer llegar La vida charrúa La realidad charrúa La existencia charrúa Y el reconocimiento de que son los originarios de esta tierra Y dueños Aunque a muchos no les guste la palabra Dueños de... Por antigüedad Lo que sería la legalidad hoy La antigüedad Legal sería de los charrúa La tierra de los charrúa Minuanes Guaraníes De todos los originarios Y no es así La tienen los blancos Y está bien Hoy está bien No queremos cambiar esa realidad Así bruscamente Sencillamente Queremos un reconocimiento Y era luchar por ese reconocimiento Y una de las ideas Es llevar historias charrúas La realidad de su pasado A las escuelas Y eso fue Una idea Que yo voté Sin pensar jamás Que el que llevaría esas ideas a las escuelas Era yo Escuchando una vez A uno de los miembros Escribió una cosa muy interesante Que se leyó en tu casa Él se llama Álvaro Gancio Y él escribió algo muy interesante Muy interesante Y eso me movió el piso a mí A decir Si yo antes escribía ¿Por qué no puedo escribir algo? Y también leerlo en las En las reuniones que tengamos en el grupo Y bueno El grupo se disolvió en esos interines Y yo en realidad no llegué a escribir nada para el grupo Pero empecé a escribir Me motivó Aquello que Álvaro leyó Me motivó Y empecé a escribir Y llegaron Empezaron a llegar de la mano con esas escrituras Que creo que no deben haber sido tan malas Porque empezaron a llegar Cosas que acompañaron A esas escrituras Invitaciones Propuestas Y participación En toda esa participación Hubo mucho en las lunas De los Choñiques Eso yo ya lo he contado Y bueno Y se dio la llegada acá Al programa Contigo De esos escritos Bueno Las inquietudes me empezaron a movilizar a mí Que si esto estaba Escrito Con el corazón Como está Y tenía Y tenía alguna pequeña validez Literaria Que era el interés de la gente O sea No sé si de calidad literaria Pero de que le interesaba a mis hermanos Yo quise ir más allá Y la propuesta fue Mediante el conocimiento Que tengo De un maestro Ofrecer leer Algunas de mis historias En una escuela Y esto se concretó El viernes Y Terminé leyendo Una de mis historias Charrúas A dos terceros Que se juntaron En un salón Y después pasé a un quinto Donde conté Otras dos historias Diferentes Historias que ya he contado acá Una es la de La de El ñandú La de la pluma El ñandú Y la otra es La de Los charruas Y la batalla Las piedras Y la de La prueba del valor Con la historia de amor Que está Concebida Como tipo novela En el Este En el desenlace Para contar Para integrar La historia del valor Toda una historia Que yo le hago detrás ¿Verdad? Bueno El 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 resultado fue De que yo llegué Con un susto bárbaro Como llego siempre A todos los lugares Y terminé siendo Eh Aplaudido Y obsequiado Pero el aplauso A mí no me compra A mí lo que me compra Esa es la tensión Que los niños Me pusieron Cuando yo pensé Que No Y voy a contar Lo anecdótico Esto es lo real Y yo voy a contar Lo anecdótico Cuando llego A la A la A la escuela Yo tenía que estar A tres y media Y el tránsito Me complicó Y llegué Cuatro menos veinticinco Pero no pasó nada No afectó Porque estaban en el recreo Y los maestros habían dejado Como era el último día de clase Antes de las vacaciones Habían dejado un recreo Un poquito más largo Así que No No cambió nada Mi tardanza Bueno El maestro Alejandro Una persona Con el que hemos hecho Mucho feeling En esta En esta causa Él es músico Aparte de maestro Me recibió en la escuela Me hizo Me presentaron Las dos maestras de tercero Y Y me La maestra de tercero Me dijo Bueno ahora cuando entremos Seguí Seguí a mi clase Y este Que después viene el otro tercero Y nos integramos Y tal Te podés imaginar Que cuando entré a la clase Me cedí un asiento Me hizo sentar Para esperar Y mientras yo miraba La clase Volaban cuadernos La maestra Los gritos Que guardaban Las computadoras Las computadoras Las ponían en la espalda Y cuando la maestra Se daba vuelta Las ponían en la mesa De nuevo Les dijo Bueno Se terminó La merienda Guarden todas las botellas Los gurises Ellas se daban vuelta Los gurises tomaban Y comían Y yo dije Ambiente complicado ¿No? ¿Dónde me metí? Pensé yo Pero si vos no tenés Pedagogía ninguna ¿Qué haces acá? La cuestión Es que la maestra Que si tenía pedagogía Lo fue calmando Lo fue calmando Los gurises Empezaron a Bajar las revoluciones Y cuando vino El otro tercero La calma Era mucha No era 100% Pero era mucha Nunca tuve El 100% De la atención De la clase Eso debo decirlo Pero nunca bajó El 90% Porque charlaban dos La maestra Los resongaba Charlaban otros dos La maestra Los resongaba Charlaban otros dos Pero cuando Cuando los resongaban Pasaban a prestar atención Y aquello era hermoso Las preguntas Que hicieron después Niños de tercero Compartí alguna Eso está bueno Eh No me acuerdo Soy muy desmemoriado Este Bueno Yo expliqué Algunos tuvieron la curiosidad De los huevos de ñandú Entonces yo contaba Les conté que Aparte de la historia Les conté que El ñandú macho Se que se hace cargo De la De empollar Y que Hay detalles Que se saben poco Porque han sido Increíblemente Nuestro ave Sagrado Ha sido hasta poco Estudiado por los propios charrúas ¿No? Los charrúas nuestros No los anteriores Y el El verá Depende de la La cantidad de hembras Que tenga Pero Pueden ser un huevo Pueden ser 100 huevos Depende La cantidad Hoy yo creo que No debe haber un nido tan grande Pero Supongamos Que tenga 20 hembras 20 huevos Pero hay huevos Sin Sin Fecundar Que ellos De alguna manera Los ponen alrededor del nido Para que se pudran Y ¿Qué pasa? Cuando esos huevos se pudren Se llenan de moscas Y cuando nacen los pichones Se alimentan de esas moscas Es algo que Ni siquiera los humanos Somos tan organizados ¿Está? Y los gurises quedaron Muy interesados Con esas cosas Los que quedaron fascinados Fueron las maestras Con la historia en sí misma ¿Cómo empieza? ¿Cómo la explico? ¿Cómo la desarrollo? ¿Y cómo la termino? ¿Quedaron? Sorprendidas Había una De las maestras Que No voy a decir que quedó enloquecida Pero me felicitó Me felicitó aparte Por el desarrollo De la historia No es nuevo Ya la conté acá Este Bueno y después Había preguntas Donde Inclusive Gurises Que habían estado 100% atentos Toda la historia Le explicaban Ellos contestaban Antes que yo contestara ¿Me explico? Sí, sí, sí Después hubieron preguntas Inocentonas Porque yo no tenía plumas Y porque Mi folclore es este Yo soy de la ciudad Soy vecino del barrio Porque me crié En conciliación Y no Y no usé plumas En toda mi vida Y por eso No tenía plumas Pero que Yo era No era menos charrúa Por eso Y que no significaba Que un Un hermano Que fuera de la ciudad Y usara plumas Se estuviera disfrazado Sencillamente Tenía otro sentir Que yo no No preciso tener Para considerarme charrú Claro Este Después en quinto Lo Lo expliqué mejor Porque uno Alguno de los gurises Vio que yo tenía Una pluma en el auto ¿Está? Bueno Este Bueno Pero esto estamos En tercero todavía Bueno Y una La otra maestra Se quedó lamentando Porque en el momento Que yo llegaba Al final de la historia La La llamaron de afuera Y tuvo que salir Y se perdió el final De la historia Entonces se quedó reclamando Y yo le dije Pero lo que pasa No tengo tiempo Porque tengo que ir Para el quinto O sea Eso es lo anecdótico Fue hermoso Me llegó al corazón Y en quinto Había más sorpresas todavía Cosas que Fueron Enervantes Con mucha efervescencia Con mucho empuje Esto no quiere decir Que mañana No vaya a un grupo Que no me dé Bolilla ninguna Pero lo que El comienzo No pudo ser mejor Unos minutos después Llega el maestro De quinto A rezongar A las maestras De tercero Que no me retuvieran más Porque si no No daban los tiempos Para Para compartir Con él No recuerdo Concretamente Alguna pregunta más De los niños De tercero Pero va a ver Que en quinto Estuvo Estuvo hermoso Bueno Me despedí De los alumnos Me felicitaron Los chiquilines Algunos vinieron A darme un beso Y me fui Para quinto Que increíble Las expectativas De los gurises De tercero Va a venir alguien Le contaron Las maestras Va a venir alguien Integrante De la nación Charrúa A compartir Unos las historias No se cuando Y ellos pensaban Que iba a venir Un indio Alguien de otra época ¿No? Tras la otra época ¿Por qué no tenés plumas? Digo La expectativa De los gurises En la persona Que venía No solamente En la historia ¿No? Que increíble eso Claro Yo quiero que me diga Que mis historias No son No fueron creadas Para niños Yo creé Lo que creé Y me salió Como me salió Y tengo algunos capítulos Que son para niños Que pueden ser para niños Como esta del Verá Como la prueba Del valor Pero puede haber otras Como es La batalla de las piedras Que no es para niños Tan chiquitos Como los de terceros Tiene que ser Algunos niños Que ya están estudiando historia Y que puedan ver reflejado Como Que hay comentarios Los charrúas ayudaron a Martí Y Martí Y cómo Cuando Dónde Que eso no se dice En la historia Nosotros sabemos algunas cosas Pero en realidad No se dice En la historia Tenés que buscar Un historiador específico Sobre charrúas Que te dice Acá estuvieron los charrúas Pero después Es poco Lo que se habla De los charros Este Bueno Cuando fui a quinto Había libros Sobre artigas Arriba de las mesas Entonces yo les ofrecí A quinto Sí Eh Me olvidé decir Que a los de tercero Les hice una presentación formal Quién era yo Por qué estaba ahí Qué había descubierto De mi pasado Y por qué yo Era un charrúa ¿Está? Pero en quinto Cuando entré Entré como Que más campechano Ya entré Hola soy Daniel Marzoletti Y ya entré A ofrecerles una historia Sin Sin presentarme Técnicamente Digamos Eh La cuestión que en quinto Eh Donde sí se le podía contar Por ejemplo La historia de los charrúas Y la batalla de las piedras Les ofrecí Si querían una historia De amor Charrúa O querían una historia Eh Donde los charrúas Habían intervenido En una parte histórica Y Los gurises prefirieron La parte esa Porque hacía un rato Antes del recreo Que habían hablado De Artigas Y Bueno Empiezo a contar La historia Y había Algunos niños Que interrumpían Y el maestro Los serenaba Pero acá Era peor Que los de tercero Acá cuando Uno hablaba Ya se desparramaban Todos a hablar Era peor La concentración De estos De estos niños Un poco mayores Que la de los Más chicos Increíblemente Yo pensé Que iba a ser Al revés Esto no quiere Y no quiere decir Nada Ellos a veces Lo que Interrumpían Uno Para comentar Algo de lo que Yo estaba hablando Le decía al otro De repente Una toma de pelo Una broma Sobre lo que Yo estaba diciendo La verdad Que la primera historia Si bien estuvo buena La atendieron Les gustó Nos colmó Y el maestro Tampoco El maestro Había escuchado Yo le había hecho Escuchar un audio En el auto Con el día Que estuvimos juntos Y él Quería Una historia Con más palabras Charrúas Y entonces yo Le ofrecí Otra historia Y La historia De la prueba Del valor Y él me dijo Que tal Que estaba de acuerdo Si los chiquilines Estaban de acuerdo Y los gurises Che, che, dale, dale, dale Bueno En eso Entra una niña Que se había ido al baño Que yo cuando yo entré Ahí ya no estaba Y se ve que después Se quedó sabandijeando Y era una india Era india India Y tenía Una paleta sola Y las otras Y los otros Creciéndole O sea Tenían un cierto atraso En el desarrollo De sus dientes ¿Verdad? Porque en quinto Ya todos los gurises Generalmente Ya tienen los dientes Bueno Cuando entró ¿A qué? Hacete el panorama La túnica negra De roce Manchones Por todas partes Una guerrera Guerrera De esas gurisas Bien guerrera Se sienta Y uno de los chiquilines Me dice Daniel, Daniel Echa es charrúa Yo no soy charrúa No Decía, ¿no? Entonces El gurisito Dice Decime, Daniel Daniel Las charrúas Tenían un diente solo ¿Viste? Y la gurisa Se reía O hablaba Y le asomaba La paletona Que tenía Y yo Yo me reí Porque no había más remedio La salida era bastante Curiosa Del gurisito Entonces Este Ella decía Déjese de jorobar Yo no soy charrúa Nada Entonces Sí, vos sos charrúa Porque tu padre es charrúa Y tu madre es gallega No Mi padre es gallego Y charrúa Decía, ¿viste? Y Y este La gurisa Estaba insistente Con que ella no era charrúa Y entonces yo la agarro Y le digo ¿Y cuál es tu problema Con ser charrúa? Que no quiero Me dice, ¿no? Entonces yo le digo Sin embargo Tenés la mirada De los ancestros ¿Y qué son los ancestros? Me dice Le digo Los ancestros son Los familiares De tu abuelo Porque no sabía Si los abuelos Estaban vivos O no Digo Si los familiares De tus abuelos Los padres De tus abuelos Los abuelos De tus abuelos Y todo lo que Los ayaparotados Son tus ancestros Y quedó como Interesada En el tema Y de repente La quedo mirando Fijamente Y le digo Y aparte Eso es una charrúa Muy bonita Y los otros Empezaron a reír Así con un diente solo Pero ella quedó Como comprada Como fascinada Y empecé A contar La historia Del valor La gurisa No dejó De mirarme Y escuchar La historia Durante todo el tiempo Y cuando los compañeros Preguntaban Contestaba ella Y aquello fue Emocionante ¿Sabes? Emocionante Aparte La gurisita Era Era india Era india ¿Está? Todo lo que tiene Un indio Lo había heredado Hasta el salvajismo En buen término Vos lo entendés Este Bueno Y había otro gurisito Que Tuvo todo el tiempo Preguntándome cosas Fue el que me preguntó Cómo me llamaba Fue el que me preguntó Cómo se llamaba La primera historia Y yo digo No tiene nombre Bueno El charruelo Y la batalla de las piedras Y esta otra Que me llama La prueba del valor Y etc Tanto que al final El maestro le dijo Bueno no preguntes más Dejá contar Porque si no No terminamos más Y El gurisito este Me hizo Bueno Me hizo un montón De preguntas Y ya no preguntó más Bueno Después Al lado de la india Había Un niño Y al lado Otra niña La niña tenía Un Eso que llaman Piercing O algo por el estilo En la cara Esos cosas de plástico Que Las guris Las tienen Porque las venden Y porque Está Una moda Está Bueno la cuestión es esa La cuestión es que En determinado momento Yo hablo del tembetá En la historia Y entonces Me preguntaron Que era un tembetá Y yo les conté Que era un tembetá Que era un colmillo Que se atravesaba En el labio O a veces Se atravesaba En las orejas Que no sé No sé si los charruas Se atravesaban Las orejas Pero sí Se la ponían En el labio Y que esa costumbre Se había perdido Un poco Debido a las persecuciones Y todo lo demás Y la Pichacha que tenía El piercing Me dicen ¿Y por qué hacían Esa bobada? Pero qué bobada Es lo mismo Que tenés vos en la cara Lo que vos Lo hacías Porque vos Porque a vos Te lo compraron O porque ahora Están a la venta Y de moda Y ellos lo hacían Por una costumbre Ancestral Digo Es eso el tema Y entonces el maestro Explicó Que eran cosas Que hacían Algunos grupos indígenas Como para Por la madurez Entonces se atravesaban Un tembeta Por el valor Un montón De cosas culturales Que no tiene un piercing Claro Que no puede tener De donde nace La moda O el formato Pero no para nosotros Para nosotros Algo que nos vende El capitalismo ¿No? Bueno Este Para sorpresa mía Cuando termino Que bueno Que nos despedimos Que la clase se despide Con un aplauso No sé qué No sé cuánto Dice Bueno ahora Entrégale a Daniel Los regalitos Que tienen para él Y yo me quedé Y esto que Todos los niños Todos Hicieron un dibujo Sobre charrúas Para regalármelo Y el preguntón O sea Hay un montón De dibujos Interesantísimos Sobre visiones De los charrúas Muchos son Son muy niños Algunos son muy de niños Y otros son muy interesantes Por la visión Aunque sean dibujitos Tipo fosforito Por la visión Que tenían Y el colorido Que le dieron Hubo un niño Que desde que entré Hasta que me fui No me miró jamás Siempre estuvo dibujando Pero cuando llegó El momento de preguntar No me acuerdo La pregunta Pero me hizo Una pregunta interesante Lamento mi memoria Pero me hizo Una pregunta interesante Y lo que me regaló Fue un pirí Pintada a la hoja Toda como Un pirí Y después como Dos medios pirí En las puntas Como que era una aldea No era un pirí charrúas Era un pirí guaraní Pero estaba Está interesantísimo Lo que dibujó el niño Y bueno El susodicho Preguntón Que estuvo preguntando Todo el tiempo Cuando me pone Los charrúas Y la batalla A las piedras La prueba del valor Daniel Marsolati Con L Te quiero mucho Y me quedé Conmovido Sin palabras Viste Y después las preguntas Sobre las historias Sobre la prueba del valor Sobre las palabras Y bueno Y ahí surgió la pregunta De por qué yo no tenía Plumas También Viste Entonces yo le volví A explicar El tema De los folclóricos Que uno nace así Y que Hay cosas que son Un sentir Y Y entonces Te Dije lo del auto Lo de la Expliqué lo de Por qué tenía Una pluma En el auto Y que nosotros Los charrúas O por lo menos Algunos charrúas Tenemos La creencia De que nosotros No encontramos Las plumas Que las plumas Nos encuentran a nosotros Que una pluma Que te cae Encima Que te toca O que O que Se te cruzan El camino Tú la levantas Y la guardas Porque la pluma Te encontró a ti Y que a mí No me había encontrado Se ve que no me había encontrado Ninguna pluma Nunca Pero a mi auto Sí porque la pluma Que tiene Es una pluma Que me cayó adentro Y yo la dejé Y la puse de adorno Inclusive Tiene una lapicera Puesta Y yo la tengo En el parabrisas Del auto Y ahí va a quedar Hasta que bueno Un día se deshilache O lo que le pase Este Y esa historia Le resultó también Muy interesante A las chiquirines Viste Que la pluma Te encuentra a vos Y no vos a la pluma Este Bueno Y Y ahora El futuro Hay una propuesta De sponsorización Donde Se puede dar O no se puede dar Esto está a discutir Recién el miércoles Que viene Donde Cuando yo vaya A las escuelas A A contar mis historias Voy a convidar A los chiquilines Con un producto Donde el producto Lo tengo que nombrar Y estamos ahí En litigio Porque yo quiero Que también me auspicien Acá en la radio Y no quieren ¿Está? Como que no quieren Comprometerse Con un programa Que pueden ser Temas que pueden ser Agidos para ellos Para su forma De ver el mundo ¿Verdad? Este Bueno Estamos en eso La idea Es que yo no Yo no Tengo idea De ser un mango Como hasta lo que Estábamos hablando Hace un ratito No es como Comercial Mi propuesta Mi propuesta es Que no saque De mi bolsillo Trasladarme a las escuelas Eso es concreto A la empresa Hubo una pequeña propuesta De pagarme algo Por hacer la propaganda O sea Afuera de la Nasta Pagarme algo Y yo le digo Pero yo lo que te pido Es que me Esponsorices la radio Sí Pero no sé qué Bueno ahí Argumentos medio titubeantes Y Yo le dije Pero si vos me pagás algo Por lo que use en la escuela Lo voy a hacer en la radio Lo voy a usar Para ir a la radio Para mantener el programa de la radio Y no te voy a nombrar Y va a ser la misma plata ¿Entendés? Bueno Eso está en En idas y venidas Si sale bien Si no lo voy a bancar De mi bolsillo Eso no me preocupa Mirá Si Si esa ayuda De este sponsor Sirve Para que llegues A más escuela Con eso Alcanza y sobra Las experiencias Que nos ha contado Con tercero y quinto Yo qué sé Realmente Llega el corazón Y Y la respuesta De esos gurises Bueno Qué más lindo ¿Qué se puede mirar? Nada más lindo Es que no esperé No esperé Bueno Cuando empecé a hacer relatos En las lunas Jamás esperé Tener la respuesta Que Que tuve O sea Yo pensé que En principio pensé Digo No tengo nada que decir Yo acá Viste Y se me ocurrió Contar una historia De luna Y De algo que me pasó En la carretera Que está en mi libro Que tú ya lo leíste Contengo una revelación De la luna Que es una revelación Física No espiritual Física Y Y Y ahí mueve Eso también fue parte Bueno Yo tuve una cadena De cosas que me fueron Moviendo Y moviendo Y moviendo Una cantidad de cosas Que fueron motrices De todo esto Que hoy vivo Este Y Y bueno Conté esa historia De luna Que era la primera Historia de luna Que tenía Y después empecé A descubrir Que tenía montones De historia de luna Que de toda mi vida Como la tenemos todos Capaz que yo Sé contarla Y la recuerdo Yo no Mirá Yo te quiero decir Una cosa Importantísima A veces En situaciones Que uno vive O amigos Que me tocó Hace unos pocos días Vivir eso Un amigo Que no No anda bien Él Como Como persona Y este Y está medio negativo Entonces yo le digo Bueno Si vos estás con esa posición Es lo que atraes ¿No? Si vos estás negativo Todo lo que vas a atraer Es todo negativo Cambia Esa visión A positiva Que vas a traer Lo positivo ¿Por qué me recuerda esto? ¿Por qué le transmití eso A mi amigo? Porque estoy Soy un convencido de eso Y también soy un convencido De que cuando alguien Hace algo Con el mejor De los sentimientos Desde el corazón Como Has hecho Tú Daniel Desde lo primero Hasta Hasta hoy Y va a venir Muchas cosas más Este Con esa energía Con ese sentimiento Desde el corazón No te puede llegar otra cosa Que una respuesta igual ¿Está? Y es lo que atraes Esa es la situación Digo Ese sentimiento Verdadero Que Que vos compartís Estás atrayendo lo mismo Por eso Este Uno se debe parar Frente a la vida De esa manera Porque Es lo que uno atrae Y por eso Te pasa La cosa Que te va pasando Y va a venir más Por suerte Y como te digo Tenés mucho Para compartir Y Y por suerte El camino Se va Haciendo más Más ancho Sí Sí Pero En los mojones Porque por más Positivismo Que uno ponga Que a mí me sobra La vida tiene realidades Y siempre la realidad De la vida Supera lo que vos imagines Y al optimismo O negativismo Que vos pongas Para llegar a lo que yo estoy llegando Se precisa Mojones De tener La compañera Que tengo Y de encontrar En el camino Compañeros como vos Porque si no Si no hay quien te reconozca Voy a hacer una anécdota Muy cortita Antes de ir al fogón originario Para no extenderme Yo ya te conté esto Pero Lo voy a contar de vuelta Yo tenía amigos Con los que Intercambiaba libros Y esos amigos No me compraron el libro Cuando yo lo escribí Si me hubieran dicho Pa, Daniel No puedo No tengo plata Yo se los hubiera regalado Pero vi un dejo de envidia En que yo había escrito un libro Y lo digo con todas las letras Dejo de envidia Porque yo había escrito un libro A mi hijo así Por más o temita que vos seas Te frenan Porque yo En determinado momento Pensé Habré escrito bien O habré escrito una porquería ¿Entendés? Entonces Se necesita también De donde Cuando escribes Escalás un risco De donde Piedras de donde agarrarse Si el risco Es liso Nos trepa Mirá Tenemos una característica En común los dos Somos porfiados Si Entonces si uno Pero yo más que vos No sé Vamos a discutir O no No vamos a hacer Creo que yo soy más popular Pero igual Vamos a dejarle Una a uno Pero está en medio Pero te digo Esa Esa actitud Frente a la vida De uno estar convencido De ciertas cosas Y meter para adelante ¿Está? Esas piedras Donde agarrarse Esos mojones Como decís vos Tarde o temprano Aparecen ¿Está? Y bueno Suerte Que el mojón principal Surge De la familia Laura Y el hijo Que te tocó Y a vos Y a él Le tocó como padre A Daniel Marzolati Este Está divino eso Por eso Mi Mi sentimiento No queda en Daniel Marzolati Porque Hay un reconocimiento De esa familia Entonces mi sentimiento Va más allá Este Y uno En ese camino Va agrandando La familia Que a uno le toca Y la va abrazando Por eso el camino Se ensancha Y cuando uno Es porfiado Si la Si los mojones Eso demora Van a aparecer Porque uno Sigue para adelante Y vamos a dejarla acá Porque si no El fogón originario Nos queda un poco Un minuto Este Vamos a Al siguiente Espacio Pero hay gente Que en mi tierra Todavía no entendió Que con muy poquito Alcanza Para vivir con esperanza